esto es bicho games acabamos de hacer el raideo o la base cc me parece que es la base cc y después de ciertas horas nos atacaron llegué a mi base y decía que habían atacado mi base cuando pasa eso y tú sales de tu base te da la opción de ir a la base a raidear también y en este caso nos acaba de aparecer la base que dice pedro es la base pero no sé por qué volví a entrar a mi casa y me va a dejar en medio no puede ser vámonos otra vez no salimos vámonos de aquí esta motoneta me encanta vámonos vamos a el raideo de la base pedro así se llama la base ahí está base pedro y vámonos de una vez vamos a conducir porque no tenemos energía vámonos a la base que llevo que necesito un táctico completo 2000 es no necesito más curas y llevo 2 4 5 2 4 6 llevo 6 achuelas normales y 6 achuelas de hierro y un c4 vale vamos a romper una base una vaya vamos a romper una pues una puerta aún de piedra creo que me equivoqué y creo que aquí no teníamos que haber traído achuelas de hierro creo que me equivoqué pero ni modo vamos a ver qué hay que hacer ok aquí está esta es la bruja y vamos a abrir por aquí aquí colocamos el c4 ok vamos nos quitamos no van a llegar enemigos todavía ok no llegan enemigos con 15 pero ya aquí empezamos a romper en efecto no necesitaba traerme la chuela de hierro voy a romper acá ya que traje la chuela de hierro al final a ver qué tal pero no no necesitaba traer me la entonces cómo vamos a abrir vamos a dar 1 2 3 de igual manera que 1 2 3 igual acá 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y nos vamos por acá hasta acá hasta este esto qué es pero este es el de las el de las estas armas ahí no no tiene caso que lo que lo abramos entonces vamos a empezar a romperlas a ver qué hay aquí 1 2 ya van a venir los enemigos así que cuidado no nos tenemos que ir de aquí ni me voy a mover ni me voy a quitar de aquí simplemente voy a atacarlos aquí tengo un táctico completo entonces no me preocupa nos curamos hoy creo que sí me preocupa y creo que sí me preocupa no me había puesto a pensar que eran tantos enemigos no puede ser se van a acabar mi traje no había visto que eran tantos puro orondo y me está pegando todos al mismo tiempo entonces va a estar difícil cuidado cuidado nada más de no morir ahí está nos curamos me quitaron el traje malo muy mala señal me acaban de quitar el traje y acabo de romper también mi arma así que mucho cuidado aquí no puede ser vinieron más de lo normal no entiendo rompemos esto y no tenemos nada ahora sí vamos a ver qué nos encontramos en el radio ok primero vamos a echar hasta abajo las achuelas ahí está y nos vamos a empezar a llevar cositas ok esto me viene bien esto me viene bien esto me viene bastante bien ok vamos a la siguiente acomodamos y también maderita siempre me va a venir bien botiquines me caen perfecto comida a comer tornillitos perfecto vamos al siguiente y acomodamos metal gomas las gomas siempre van a ser bien recibidas qué más hay aquí nos llevamos tornillitos creo que así vamos a la moto vamos a la moto a dejar algo de todo lo que traemos para que valga la pena lo que nos vamos a llevar primero aquí me voy a poner las que faltan así y me voy a poner otros 20 así ahora vamos a dejar madera ahí está vamos a dejar metal vamos a dejar otros botiquines esto yo creo que vamos a hacer lo siguiente no sé si genera ruido vamos a ver si genera ruido vamos a hacer vendas hace ruido hace ruido el hacer vendas no las puedo hacer hace ruido el utilizar vendas entonces no puedo hacer nada vamos a dejar esto y dejamos esto y creo que así y este ahorita lo vamos a usar entonces vamos a ver qué más nos podemos llevar del raideo voy a dejar las achuelas no me acordaba y fue mal mala técnica el traerme achuelas de hierro oh perfecto este me lo pongo este me lo pongo esto me lo pongo esta me la llevo bastante genial muy bien encontramos cosas buenas ahora qué más nos podemos llevar que valga la pena ok qué más nos podemos llevar que valga la pena otro tornillo acá qué más encontramos cuerdas no me quiero llevar cuerda ya de últimas me la tendré que llevar si no hay de otra si no tengo otra cosa me voy a tener que llevar las cuerdas y vamos a acomodar un poquito para ver qué tanto llevamos qué tanto espacio tenemos ahí está tenemos bastante espacio todavía entonces tengo que llevarme más cosas creo que en las máquinas no hay nada así que no me voy a llevar nada aquí me voy a llevar cuerda acá me voy a llevar cinta acá me voy a llevar pues más cuerda acá me voy a llevar más cuerda mejor me voy a llevar estas pinturas y acá me voy a llevar otras pinturas y más cuerda esta la voy a eliminar no la puedo eliminar pero sí la puedo dejar aquí y esta también la voy a dejar aquí ahora para terminar yo creo que voy a dar un vistazo aquí no sé si en esta en esta casita que tenemos aquí o en la otra que tenemos del otro lado aprovechando que me traje unos este unas achuelas no sé si aquí o acá entonces quiero abrir una de estas voy a abrir aquí uno dos tres cuatro van a venir enemigos ahí vienen enemigos deben de venir enemigos por ahí no viene nadie ok no viene nadie todavía y acá no tenemos absolutamente nada me equivoqué no tenemos absolutamente nada entonces voy a cambiar y voy a ir a la otra para aprovechar que traigo la otra chuela y vamos a abrir por acá a ver si había algo a ver si nos encontramos de casualidad algo sirve que nos enfrentamos a la siguiente oleada ahí está que hay no hay nada es la moto no tiene caso que me enfrente a nadie ahorita ya no tiene caso vámonos ya no encontré absolutamente nada solamente está la moto no tiene caso que haga absolutamente nada y esta es la base que se llama Pedro está sencilla pero este pues pudimos recuperar algunas cositas porque si se llevaron unas cuantas cosas de mi base nada de consideración pero me rompieron varias paredes entonces necesito materiales para reponer los materiales que acabo de gastar para reponer mi base ok esta fue la base Pedro y nos vemos en otro video en las de vamos a ver vamos a ver